La Maragata Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Para cantar, cantar Es mi crío el fiel Para bailar a la rueda También si quiero Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Y la dora del porro La quiero madre Porque la de la rueca Sale a la calle Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Por andar amapolas Me perdí y moré Y el que quiera amapolas Que las apañen Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Qué buenas vueltas están Y amores y dolores Quitan el sueño Yo como no los tengo Descanso y duermo Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Qué buenas vueltas están Qué buenas vueltas están No puedo estar alegre Y a todas horas Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Zapatito picado Trae la escribana Anda el diablo La pluma Qué tanto van a Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están Y es de tu Zapatito picado Y es de tu Zapatito picado A cuantos has servido De carretera Qué vela, vela va La Maragata bailando Qué vela, vela va Las castañuelas tocando Qué buenas vueltas están La Maragata bailando